Dos hombres fueron agredidos a balazos en la colonia Alamedas de Salatitán, en el municipio de Tonalá. Los hechos se registraron sobre el cruce de las calles Iracema y Azalea, donde arribaron cuatro sujetos a bordo de motocicletas, quienes de manera directa le efectúan las detonaciones a un joven de 27 años, el cual recibió dos impactos sobre la cabeza. Asimismo, otro hombre de aproximadamente 50 años recibió otro impacto de rozón a la altura de la axila izquierda. Paramédicos trasladaron a las víctimas a la Cruz Verde Cerro de la Reina, donde el joven se reportó en estado crítico de salud.